mejor el tema del día de hoy. Voy a hacer una oración. Padre amado Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo bendito, rohacodes, y no sea el hombre. Abacados, ministraré este tema, que aunque es delicado, Padre eterno, tú harás que muchos se arrepientan. En el nombre bendito, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Siéntense allá en casita, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queilá, congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet. Hay mucho material, hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas, todo se puede descargar gratis, todo el material es gratis. Háganlo y háganlo pronto porque los tiempos ya son malos. Voy a compartirles este tema recta final 12. Atención, mucha atención, bendito es el nombre de Yahweh, Yit Kadashin Ha, eso decimos en el Padre Nuestro, muy exaltado es tu nombre. Algunos dicen santificado sea tu nombre. Mucha atención, voy a hablar sobre lo que sucedió ayer en Beirut, Líbano. Mucha atención, por favor, todos bien atentos porque son profecías que se tienen que ir cumpliendo para que venga Yahshua Hamashia. Ayer en Beirut hubo una terrible explosión y se sintió la onda expansiva, escuchen bien, hasta Chipre. Háganse cuenta que aquí está Beirut y eso da hacia el Mediterráneo y a 264 kilómetros está Chipre. De hecho en la isla de Chipre es cuando van varios hermanos judíos, varios hermanos de casa de Buda, bueno, son hermanos, pero no guardan Torah, como te podía explicar. Entonces los rabinos de allá de Jerusalén o de Israel no los, no los, no los cazan, no les dan la Sheba Brajo, las siete bendiciones, porque no guardan Torah y entonces muchos se van a cazar allá a Chipre. Pues a 264 kilómetros se sintió la onda expansiva. Ahora, permítame pasar a otra noticia y ahorita retomo esto ya como el tema. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica lanzó el día de hoy un misil balístico intercontinental. ¿Escucharon bien? Estados Unidos de Norteamérica lanza un misil balístico intercontinental. Seis mil setecientos kilómetros de distancia viajó este misil. Cayó en el océano Pacífico perdón, antes de caer al mar cerca de las islas Marshall. Entonces, ¿a qué nos huele todo esto? Todo se está preparando para una guerra nuclear terrible. Un incendio, por otra noticia, un incendio muy fuerte en Emiratos Árabes, allá en un mercado que se llama Ajman. Entonces, hay varias explosiones, otra explosión en Corea del Norte, en un, en un, digamos, en un vecindario, por así decirlo, multifamiliar, como le podemos llamar, y hay muchos muertos también. Ahora, pero volviendo, y vamos a entrar a la profecía, volviendo a lo que sucedió ayer en Beirut. Y quiero aclarar esto, miren, yo conozco personalmente muchas personas de origen libanés, y allá en Líbano ya tenemos varios hermanos de origen libanés, no son hispanos, son de origen libanés, que ya creyeron que Yahshua es el Mesías, el Mashiach, y ya creyeron que sí, que hay que guardar la bendita Torah, la bendita ley de Dios, como tú le conociste. Entonces, no estoy hablando, no voy a hablar mal en general, no puedo, porque el Eterno ha prometido que él tiene un remanente también en Líbano, bendito es el Abacados. Pero voy a hablar de lo que sucedió ayer, y lo vamos a ver ahorita en la Biblia, que es lo que dice el Eterno. Miren, la explosión de ayer es que es como si 240 toneladas de TNT hubieran explotado, 20 veces más que el rendimiento de la madre de todas las bombas. O sea, no fue cualquier cohete ayer, no fue un cohete pequeño, no, fue algo bastante fuerte lo que sucedió ayer. Yo voy a dar un paréntesis, toda la explicación espiritual, y después voy a ceder el micrófono a nuestro amado Ag Luis Cervantes Garduño, para que dé la explicación física, porque él sabe, no lo idolatro, pero él sabe mucho de física. Bueno, ellos dicen que lo que explotó fue nitrato de amonio, dos mil setecientas cincuenta toneladas de nitrato de amonio. Pero el nitrato de amonio, aparte que se utiliza como fertilizante, entre comillas, generalmente es un componente para ser explosivos. Ahora, vamos a ver hacia Líbano, un poquito hacia atrás, porque en los meses pasados, Líbano ha estado pasando por una crisis económica muy fuerte. Nueve meses en protestas contra el gobierno. Nueve meses, por ejemplo, el gobierno de Irán quiso poner un impuesto, fíjense muy bien, un impuesto por cada WhatsApp que se mandara, por cada mensaje de WhatsApp. Entonces hubo protestas multitudinarias allá en Líbano. Treinta y cinco por ciento de desempleo en el Líbano, que no es cualquier cosa, es algo bastante grave. Días antes de esta explosión, renunciaron muchos, varios ministros del Líbano, renunciaron a sus puestos. En el Líbano se vivía, se estaba ya viviendo una situación caótica, una situación caótica. Ahora, todo esto hace pensar, lógico, que el país no estaba bien, y menos ahora con esta explosión. La mitad de la ciudad de Beirut fue destruida. Y voy a explicar, nuestro amado Luis lo va a hacer mejor, desde luego, que si esa explosión hubiera ocurrido en medio de la ciudad, toda la ciudad de Beirut hubiera sido destruida. Pero fue destruida nada más la mitad, porque la otra mitad de la onda expansiva se fue hacia el mar Mediterráneo. Ahorita lo va a explicar bien el A. Luis. Ahora, el pueblo estaba, o está en descontento con su gobierno. Y bueno, la idea es que, con tanto descontento, inclusive apagones, ahorita me estoy acordado, había apagones de luz eléctrica, por la crisis tan fuerte que se está viviendo allá. Y luego, añadamos a esto, la guerrilla de Hezbollah. Voy a hablar de Hezbollah, porque también está implicado en todo esto. Vamos a hablar con calma. Había un crucero, esos barcos que llevan turistas de un lado para otro, un crucero, Orient Queen, y ese se hundió totalmente con todo y pasajeros, tras las explosiones que hubo. Ahora, quiero hablar un poquito de Hezbollah. Ya me leen temas hace mucho tiempo. Hezbollah quiere decir, Hezbo quiere decir partido de, y ya después la abreviación del nombre del Dios de ellos. Alá, y a su hambre se arrependa al mal. Entonces, Hezbollah quiere decir partido de Dios, pero partido de, y es el nombre de su Dios. ¿Qué es Hezbollah? Una organización islámica, musulmana, chií, libanesa, con capacitación de parte de Irán. Ojo con lo de Irán. ¿Se acuerdan de los eclipses penumbrales, de los cuatro ángeles? De Jeremías 49. Aleluya. Bueno, entonces, con capacitación física, militar, de armas de alto poder, de parte de Irán, y con financiamiento, financiamiento de millones de millones de dólares, desde luego también de Irán. Hezbollah son, tiene aliados y tiene enemigos. ¿Cuáles son sus aliados? Atención a lo que voy a decir. Las fuerzas armadas de Líbano. A ver, entonces, no es que sean contrarios, es que son aliados, y no estoy inventando, tú lo puedes buscar en Wikipedia, que es una enciclopedia bastante, bastante seria. Luego, otro aliado, las fuerzas armadas de Siria. Recuerda, la Biblia marca mucho Siria. Y también un aliado son las guardias revolucionarias, revolucionarias de Irán. Aquí está Irán, el AM, antes. Esos son sus aliados. Entonces, las fuerzas armadas de Líbano. Esto es muy importante porque lo voy a explicar por la explosión que hubo ayer, las explosiones, las fuerzas armadas de Siria, y la guardia revolucionaria de Irán. Ahora, Hezbollah tiene enemigos. El primero es Israel, nosotros, el pueblo de Israel. Y segundo es, el segundo enemigo es Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos de Norteamérica, al menos en todos estos años, defiende de alguna u otra manera a Israel. Pero eso se va a acabar, porque eso lo dice la Biblia. Israel se quedará solo, solo. ¿Cuál es el objetivo de Hezbollah? Eliminar a Israel. Si Irán dice lo que, menciona lo que dice el Salmo 83, verso 4, vayamos y destruyámoslos para que no sean más nación. O sea, destruyamos a Israel, pero Israel es indestructible. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso como un humilde servidor, como un mesiánico, creyente en Yahshua, Hamashiach, que guardo Torah, etcétera, etcétera, que soy Israel? La élite está detrás de todo esto, porque las guerras siempre, recuerden esto, que ya había tanques de guerra antes de esta explosión de parte de Israel en la frontera con el Líbano, porque esta guerra no es de ahora, es de muchos años, amados Aím. Entonces, a ver, las guerras siempre se han dado por la muerte de un personaje. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces, la élite está detrás de todo eso, entonces las guerras siempre están, se inician con la muerte de un personaje. Pero aquí hay miles de muertos, no creo que sean 10, ni 100. No, 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 por el tipo de explosión no puede ser eso, médicamente lo puedo afirmar. Entonces, a ver, el material, explico y soy claro en esto, el material que se tenía destinado para atacar Israel, eso fue lo que explotó, para que se entienda claro, o sea, estalló, o acaso una pregunta, no lo anunciaron en el economista, la élite, la explosión, el hongo, o sea, no lo anunció, claro que sí, ¿no? Entonces, este 2020, si ustedes recuerdan, en el año 2019, en diciembre, yo di un tema, ¿qué se espera para el año? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá en el año 2020? Entonces, para que tú le entiendas a esta recta final 12, por favor, tú que eres nuevecito y bienvenido, bienvenida, estudien desde recta final 1, 2, 3, 4, hasta llegar a esta, a esta, entonces, esto es algo grave lo que está sucediendo ya, y no va a parar, Yahshua viene pronto, la idea es echarle la culpa a Israel, van a ver, dentro de un momentito va a surgir eso, ¿para qué? Para acelerar la guerra, y por otro lado, las protestas en Israel, para que Benjamín Netanyahu deje el poder. Entonces, no va a haber elecciones, Benjamín Netanyahu dijo, elecciones otra vez en diciembre, ahorita no se va a formar gobierno en Israel, hasta que venga la bestia, y a eso Camasía le reprenda. Por eso estoy dando todo este material, con la ayuda de unos hermanos y hermanas, para que ustedes lo hagan llegar lo más pronto posible, y tú que eres amado, hermano, casa de Judá, judío, te arrepientas de tus pecados, te apartes de tus pecados, y comprendas que Hashem Yahweh, el nombre de bendito de Yahweh, Yahweh, quien es Yahshua, es quien salva, no hay otro Mesías, y hay que guardar la bendita Torah, hay que dejar todos los pecados, y tú que eres casa de Israel, lo mismo, arrepentirte y apartarte de los pecados, porque vamos a pasar varios videos, y varias fotografías, por favor, procuren que cuando se pasen los videos, no estén sus niños presentes, porque son videos muy, muy fuertes. Entonces, a ver, ya cayeron tres potestades, porque vimos los eclipses penumbrales, ¿se acuerdan? Ya pasó un eclipse de fuego, de fuego. Vamos a ver esto ahorita con calma. Viene otro eclipse penumbral, y después vendrá el eclipse total, y Yahshua, ahí va a ocultar su rostro. Atención, eso va a ser el 14 de diciembre de este año 2020. Entonces, mucha atención, por favor, y vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 11. Vamos a ver la Biblia, porque la Biblia puede ver la palabra del Eterno, y el Eterno no falla, bendito es su nombre. Deuteronomio 11, y en el verso 24. Vamos a ver si el Líbano es parte de Israel o no. O sea, lo que estoy diciendo es que el Eterno ya empezó a tratar con el Líbano, todo ese material. Ahorita vamos a hablar muchas cosas más. Tengan paciencia, por favor. Entonces, vamos a buscar Deuteronomio 11, verso 24. Dice así. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano. Subraya, por favor. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Bendito es el Abacados. Ahí está la promesa, pero vamos a ver varias promesas. Ahora, hay muchos cientos de citas en la Biblia donde se dice Líbano. Líbano, por ejemplo, Segunda de Reyes, nada más, anótenlo, 19, 23. Ezequiel 47, verso 15 y 16. Jeremías 22, verso 20 al 23. Ezequiel 17, verso 3. Ezequiel 27, verso 4 y 5. Todo está siendo filmado y grabado para que después tú lo revises. ¿De acuerdo? Ahora, pero vamos a ver las citas que nos interesan más. Miren, una vez que Moisés muere y lo sepulta el Eterno, bendito Yahweh, Sebaot, llega Josué, ¿se acuerdan? O sea, es nombrado Josué como sucesor y Moisés, como un siervo del Eterno, le impone las manos a Josué. Entonces, vamos al libro de Josué, en el capítulo 13. Por favor, vamos a Josué, capítulo 13. Y en el verso 5. Y vayan subrayando y anotando las citas. Aquí me voy a ir un poquito despacito para que puedan anotar, amados hermanos. Recuerden, muchos, muchos lebaneses serán salvos. Porque, de hecho, nosotros ya, como gozo y paz, tenemos varios hermanos allá en el Íbano. Y saludos a todos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y, por favor, comuníquense, porque no ha habido comunicación. Entonces, comuníquense para que yo sepa que están bien. He estado orando. Ayer vine a orar, mientras buscan la cita. Vine a orar a las 8 y media de la mañana, aquí, temprano. Bueno, no muy temprano, pero sí algo temprano. Estaba muy bonito el día, fresco. Entonces, estuve orando, clamando. El Eterno me llevó al patio, con la vara, di siete vueltas, reprendiendo cuanta cosa del diablo. Entonces, en Josué 13, versos 5, dice, La tierra de los Giblitas y todo el Líbano, por favor, subrayen, y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Balgad, al pie del Monte Armón, hasta la entrada de Hamad. O sea, todo el Líbano es de Israel, pertenece a Israel. De hecho, vamos a ver una cita del Cantar de los Cantares, de Shihashirim. También ya está ministrado en el canal de YouTube, Shalom 132. Y ahorita vamos a entender el sentido profético total, viendo todas las citas, en Cantar de los Cantares, en capítulo 7, y en el verso 4. Es Cantar de los Cantares, 7, 4. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbom, junto a la puerta de Bat-Ramim, tu nariz como la torre de Líbano, que mira hacia Damasco. Si tú quieres ver qué significa todo esto, verso por verso, busca Cantar de los Cantares, Shihashirim, en el canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, por así decirlo, era una edificación, o sea, todo el material que había ahí, se servía pues, y por el sentido geográfico que hay, servía en aquel tiempo y hasta ahora, para poner torres de sentinelas, para que los sentinelas pudieran ver. Ahora, de hecho, simbolizó, el Íbano simbolizó, el puesto exaltado del trono de Judá. Por favor, eso es importante que lo anoten. Simbolizó el puesto exaltado del trono de Judá. Vamos a Jeremías 22, por favor. Vamos a que la Biblia nos hable, el Eterno nos hable a través de su bendita palabra. Ahora, en Jeremías 22, y en el verso 6. Vamos a ver, entonces, simbolizó el puesto exaltado del trono de Judá. Vamos entonces, en Jeremías 22, verso 6, dice, porque así ha dicho Yahweh, acerca de la casa del rey de Judá, como Galad, eres tú para mí, y como la cima del Líbano. O sea, es simbólico. Sin embargo, te convertiste en soledad, ni como ciudades deshabitadas. Es que el pueblo es rebelde, me refiero al pueblo de Israel. Otros no, otros guardan bien la Torah, sobre todo creer en el Mashiach Yashua. Ahora, la costa del Líbano, primeramente fue habitada por los fenicios. Anoten eso, porque es importante. Entonces, la costa del Líbano, primeramente fue habitada por los fenicios. De hecho, Beirut, por ejemplo, hoy Beirut. Entonces, vamos al libro, nuevamente al libro de Josué, en el capítulo 13, por favor, en el verso 5 y 6. Entonces, la explosión de ayer no es una vacilada, no. Ahorita voy a dar el sentido total. Josué 13, verso 5, ya lo leímos, pero quiero volver a retomar esto, porque es todo el Líbano. La tierra de los Giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Balgad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamad. Todos los que habitan en las montañas, desde Líbano, hasta Miseró, Nishefot, Main, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú, por suerte, el país de los israelitas, por edad, como te he mandado. Entonces, a ver, ¿cuál es el llamado de Yahweh para el pueblo libanés? Que se arrepienta. Recuerden que los juicios son para que la gente se arrepienta, eso lo dije en las rectas finales anteriores. Los juicios de Yahweh son para que la gente se arrepienta, porque si va a haber un remanente de Amón, va a haber un remanente de Elam, que ahora es Irán, va a haber también un remanente de Líbano, que el Eterno va a rescatar. Bendito es el nombre de Yahweh, porque su misericordia es infinita. Ahora, me gustaría que fuéramos a Josué, atrasito, en el capítulo 11 y en el verso 3, por favor. Y entonces aquí ya voy a empezar a administrar un poquito más profundo. En Josué 11, verso 3 dice, y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuceo, en las montañas, y al jeveo, al piedermón, en tierra de Mishpa, jeveo, subraya jeveo. Entonces, a ver, los, los antecesores, de los hoy libaneses, son los cananeos, los cananitas, para que se entienda, y hebeos, lógico, hebeos. Ahora, vamos a, vamos a apuntar este verso, entonces, Josué 11, verso 3, y nos vamos a ir a jueces, nos vamos a ir a jueces, en el capítulo, eh, 3, y en el verso 3. Por favor, todos muy atentos, jueces 3, verso 3. Me voy a esperar tantito, para que los nuevecitos puedan buscarlo. Jueces 3, verso 3, dice así, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los idonios, y los jeveos, que habitan en el monte Líbano, ¿te das cuenta? Desde el monte de Valhermón, hasta llegar a Hamad. Ahora, yo he dicho que, el eterno es justo, siempre, él es justo. Entonces, todo esto, era un arsenal, militar, vamos a verlo con videos, era un arsenal militar, y todo estaba preparado, digan que no, todo estaba preparado, para atacar Israel. y lo que hizo Yahweh ayer, fue un milagro. Ahora, tú que eres libanés, yo amo a todos los habitantes, de este planeta, a todos. A esta congregación, cuando estuvo abierta, vinieron hermanos, blancos, totalmente blancos, rubios, de ojos azules, de ojos verdes, vinieron hermanos, de color, o sea, de color oscuro, de piel, del África, por ejemplo, de República Dominicana, etcétera, etcétera, vinieron hermanos, de todas partes del mundo, prácticamente. Entonces, no estoy hablando mal, de una manera especial, contra un pueblo, porque, la idea es esta, los juicios del eterno, son para que, se arrepienta la gente. Entonces, tú que eres libanés, no tomes esto, como un ataque para ti, no, no, es para que te arrepientas, te apartes de tus pecados, y creas que Yahweh es Yahshua, que su sangre, te limpia de todo pecado. De hecho, ahorita voy a decir que Beirut, Beirut, atención, Beirut, la mitad es musulmana, y la otra mitad es cristiana, sobre todo católica, romana, apostólica, pero aquí lo que importa, es guardar la Torah de Yahweh, guardar la Torah de Yahweh, es lo que importa. Entonces, aquí leímos en jueces 3.3, otra vez Líbano. Ahora, vamos a Deuteronomio 1.7, por favor, vamos a ver esto con mucho cuidado, 1.7, por favor, Deuteronomio 1.7, volveos, ya lo tienen, Aleluya, Deuteronomio 1.7, dice, volveos e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los Valles, en el Negev, y contra la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Ahora, lo estaba mandando para allá, con una finalidad, vamos a ver Deuteronomio 11, si ya lo vimos, vamos a repasarlo, amados, no nos cae mal, Deuteronomio 11, verso 24, y vean, aquí la promesa, de que todo esto, ya lo leímos, pero vamos a leer otra vez, Deuteronomio 11, 24, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar occidental, será vuestro territorio, puedes anotar estas otras citas, pero hay muchas más, muchísimas más, jueces 9, 15, segunda de Reyes, 14, verso 9, segunda de Crónicas, 25, verso 18, ahora, el nombre de Líbano, viene de Labán, en hebreo, blanco, ¿se acuerdan? Labán, blanco, entonces, es porque, en las montañas, generalmente siempre está nevado, y se ve blanco, de hecho, vamos a ver que las cordilleras, o sea, llegan hasta el mar de Galilea, atención, ahorita voy a explicar varias cosas, entonces, Líbano viene de Labán, ahora, abre tu Biblia, en un profeta, que también está explicado, en el canal de YouTube, Shalom 132, Esdras, Esdra, en hebreo, ayuda, quiere decir, vamos para allá, en el libro de Esdras, y vamos a buscar, el capítulo 3, y vamos a ver, el verso 7, entonces, para la reconstrucción del templo, recuerden, ya había sido destruido, destruido el primer templo, con Nabucodonosor, y siempre se habla, en la Biblia, de los cedros, del Líbano, de los árboles preciosos, del Líbano, pero recuerden, todo ese territorio israelita, y ahorita vamos a ver, varias cosas más, entonces, en Esdras 3, verso 7, dice, y dieron dinero, a los albañiles, y carpinteros, a sí mismo, comida, bebida, y aceite, a los idóneos, y tirios, para que trajesen, madera de cedro, desde Líbano, por mar, a Jope, yo tuve la bendición, de estar allá, allá en Jope, conforme a la voluntad, de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, recuerden, él había dado permiso, bueno, pero con permiso del Eterno, el Eterno es el que da la orden, y digo que tuve la suerte, de estar ahí, porque cuando está uno ahí, vienen tantas escenas bíblicas, por así decirlo, tantas citas bíblicas, que queda uno, pues realmente asombrado, de todo lo que sucedió, no hay un centímetro, en la tierra de Israel, que no tenga una historia bíblica, divina pues, para que se entienda, amados ahí, ahora, las cuestas sureñas, de Líbano, descienden, hasta los cerros, de Galilea, entonces, cuando uno está en Galilea, tú que fuiste a Israel, porque ahorita, no se puede ir para nada, de hecho, cuando está uno en Galilea, ve uno, esas cuestas sureñas, es algo increíble, pero todo eso, repito, le pertenece a Israel, ahora, Zacarías, el profeta, él escribió, sobre los últimos tiempos, pero digo, sobre los últimos, últimos tiempos, porque en el capítulo 14, él escribió, cuando viene Yahshua, Hamashia, al monte de los olivos, pero me gustaría, que primero lo anotaran, y ahorita lo buscas, por favor, anótenlo primero, Zacarías 10, verso 10, anótenlo primero, porque el eterno, ya empezó a trabajar, sobre ello, y no parará, bendito Yahweh, Zacarías 10, 10, vamos a buscarlo, por favor, y entonces, muchos de los que pasen, vivos al milenio, poblarán, todas esas tierras, Zacarías 10, 10, dice así, porque yo los traeré, de la tierra de Egipto, se está refiriendo, del mundo, y lo recogeré, de Asiria, y los traeré, de la tierra de Galaz, y del Líbano, y no les bastará, entonces, recuerda, que los profetas, profetizaron, para su tiempo, y para después, pero en este caso, esta profecía, viene ya, viene pronto, Yahshua viene pronto, la tribulación, está por empezar, y la anti-Mashiach, tú lo conociste, como anticristo, ya va a aparecer, entre el 2021, y 2022, la mitad de la semana, ahora, esta profecía, a mí me, me llena de gozo, porque, va a llevar de regreso, el eterno Yahweh, a su pueblo, Israel, el Líbano, ha sido motivo, de inspiración, bíblica, porque es una, una tierra, muy bendecida, por el eterno, entonces, solamente van a leer, en casa, en su casa, el Salmo 72, verso 16, también van a leer, el Salmo 104, verso 16, al 18, y aquí, vamos a leer, el profeta Isaías, buscan el profeta Isaías, 60, verso 13, bendito, este el vaca 2, y es que, recuerdan, el rey Salomón, a ver, quiero explicar algo, que está tremendo, miren, el rey Salomón, para construir el primer templo, trajo, hizo traer, eso tú ya lo sabes, está en el primero, el segundo de reyes, primero de reyes, hizo traer cedros de Líbano, para construir el primer templo, el segundo templo, ya lo vimos con Esra, Esra, también, cuando sea, atención, el tercer templo, pero no el templo, que le van a, a, a construir, al anti Mesías, no, 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 cuando venga Yahshua, aleluya, también se va a traer cedro, para el templo, donde va a reinar, desde donde va a reinar, Yahshua, Hamashí, en Jerusalén, Jerusalén, Isaías 60, verso 13, dice así, la gloria del Líbano, vendrá a ti, si preces, pinos, y bojes, juntamente, para decorar el lugar, de mi Mishkan, del Bet Hamidash, del templo, y yo honraré el lugar, de mis pies, aleluya, ya empezó, y no parará el Eterno, por lo tanto, es un llamado, no solamente para todos, los ciudadanos libaneses, sino para todo el mundo, rápido, hacer arrepentimiento, eso no fue ni cosquillas, viene algo más fuerte, ahora, vamos a leer en Oseas, Oseas, en el capítulo 14, recuerden, él tiene un remanente, él tiene un remanente, de cada, de cada, de cada nación, en Oseas 14, verso 5, dice así, porque los cedros, pues tienen unas raíces, tremendas, por eso es esta cita, de Oseas 14, 5, bendito es tu nombre, dice así, yo seré a Israel, como Rocío, él procederá como Lirio, y extenderá sus raíces, como el Líbano, para que ustedes, le entiendan bien, busquen, el libro de Oseas, en el canal de YouTube, Shalom 132, es un libro, precioso, muy hermoso, porque habla sobre todo, a la casa de Israel, ahora, si tú recuerdas, vamos a ver, en Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, es que, es que el Líbano, todo lo que es Tiro, Sidón, tiene un lugar, un lugar importantísimo, en la Biblia, o sea, es definitivo, eso, es definitivo, entonces, en Primera de Reyes 17, vamos, voy a leer, desde el verso 8, Elías, Eliau, fue enviado, a esa zona, vamos a ver, Primera de Reyes 17, todo está administrado, también, Primero y Segundo Libro, de Reyes, en este mismo canal de YouTube, Shalom 732, entonces, en Primera de Reyes 17, verso 8, dice, vino luego, a él, palabra de Yahweh, diciendo, levántate, vete a Zareta, de Sidón, Líbano, y mora allí, aquí yo he dado, orden allí, a una mujer viuda, que te sustente, y esto lo ministró Yahshua, ahí te remite a Lucas 4, y es que el pueblo de Israel, estaba necio, los fariseos, no querían la Torah, sino sus reglamentos rabínicos, como hasta ahora, y bendigo a la amada casa de Judá, y por eso oro, para que se arrepientan, de sus pecados, y Yahshua, además ya tenga compasión, él tendrá compasión, para todo aquel que se arrepienta, eso está en el Salmo 51, entonces, tú ya sabes la historia, del hijo, etcétera, etcétera, es algo impresionante, entonces, Yahshua menciona esto, y lo quisieron despeñar, lanzar desde, y que se despeñara Yahshua, pero él es Elohim, bendito es su nombre, entonces, él está diciendo, su dureza de corazón, por eso fue enviado allá a Elías, increíble, ahora, vamos a ver, en Marcos, vamos al, tú le conociste como Evangelio, y yo les pido que, este por favor, esto si lo estudien bien, en el canal de Youtube, Shalom 132, todo lo que es la besorá, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, como tú lo conociste, de Marcos, está en este mismo canal de Youtube, Shalom 132, cuando yo di esos temas, uff, yo me sigo cosando, porque el eterno Yahshua, fue también a esa zona, en Marcos 3, verso 7, dice así, Marcos 3, verso 7, dice, Y ahí sigue la narración, ahora, el Mateo 15, vamos para Mateo 15, el Mateo 15, en el verso 21, aquí está más claro, por así decirlo, en Mateo 15, verso 21, al 28, en la región de Tiro y Sidón, Líbano, entonces Mateo 15, 21, dice así, saliendo, Yahshua, de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndolo, Señor Adón, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está gravemente atormentada, por un demonio, y ahí Yahshua, hace la liberación a distancia, bendito es su nombre, porque él, para él no hay imposibles, entonces, a ver, es la curación aquí, la sanación, de parte de Yahshua, el ojín mismo, a la hija de la mujer, sirofenicia, por eso dije, que los fenicios, fueron los primeros, que estuvieron por allá, ahora, los primeros habitantes de ahí, entonces, volviendo al tema de hoy, digamos, en cuanto, la noticia, perdón, de la explosión de ayer, siempre ha habido guerra, entre Israel, y Líbano, no es de ahora, es de hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, si tú ya fuiste a Israel, y te sellaron tu pasaporte, ahí, en Israel, tú ya no puedes entrar a Líbano, si alguien va a Líbano, y le sellan su pasaporte, ya no puede entrar a Israel, o sea, es algo bastante fuerte, Pablo, Rav Shaul, también estuvo en toda esa zona, de Líbano, ahora, voy a hablar un poco, de la ascendencia, de los actuales libaneses, la ascendencia es, netamente cananea, te acuerdas, Levítico 18, el pecado de los cananitas, y, también de ascendencia, euroasiática, eso es importante, ahora, Canaan, antes, en la época, digamos, de Moshe, de Moisés, era, ocupaba, digamos, todo Canaan, era parte de Siria, Líbano, Jordania, Cisjordania, y la franja de Gaza, y todo, le pertenece a Israel, ahora, de dónde proceden, los actuales libaneses, por si yo he dicho, que los cananeos, proceden de Cam, hijo de Noé, entonces, Noé, plantó una vid, tomó de más, y se embriagó, sin querer, se emborrachó, pues, y entonces, su hijo Cam, vio su desnudez, y se burló de él, se burló de su padre, y entonces, Sem, o Shem, y Sem, y Gafet, lo cubren, y Noé, maldijo a Cam, atención, miren hasta dónde ya nos fuimos, hasta Génesis, hasta Bereshiv, entonces, la maldición, viene desde ahí, por eso, la invitación, a todos los amigos libaneses, es rápido, hacer arrepentimiento, en el nombre bendito, de Yahshua, Hamashiach, de hecho, repito, por tercera vez, tenemos hermanos, ya de gozo y paz, netamente libaneses, no son hispanos, que se fueron a vivir allá, que también los hermanos hispanos, valen igual, pero estoy hablando, para que se entienda, porque muchos, ah bueno, pero son puertorriqueños, o son de Guatemala, no, no, son hermanos que son de allá, aleluya, y saludos a todos, y bendición a todos, entonces, a ver, de ahí viene la maldición, y entonces, esta explosión de ayer, pues, es un juicio, de Yahweh, lo digo tal cual, porque todo ese arsenal, que ahorita nos va a platicar, nuestro amado Agluís, era contra Israel, no creo que fueran juegos, para una feria, verdad, o juegos, para la independencia, de Líbano, etcétera, no, 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 eran misiles, los que ya estaban preparados, ahí, o el material, cuando menos, pero eran misiles, ya preparados, por ahorita, nos va a explicar, entonces, actualmente, explico, después de la guerra civil, de Líbano, quedó dividido Beirut, en occidental, que es la parte musulmana, y la oriental, que es la parte cristiana, de hecho, la palabra Beirut, proviene de Bey, de grande, E, Y, que es turco, y significa Señor, ahora, para que nos dé tiempo de ver, porque tengo mucha más información, para, pero vamos a ir por partes, quiero que pongan mucha atención, porque vamos a ver unos videos, y unas diapositivas, y es muy importante, que todos estén muy atentos, a la explicación, ahora, yo di lo espiritual, ahora vamos a estudiar, la, la, la explicación, física, de lo que sucedió, ayer, y van a ver, como hay cantidad de mentiras, que ahorita, van a ser aclaradas, amados a Him, entonces, bendito es el Abacadus, porque nos permite, que, tengamos, hermanos, que tengan, diversos, dones, talentos, bendición del Todopoderoso, y la gloria, solamente es para Yashkot Mashiar, y por favor, comparten este video, lo más rápido que puedan, repito, yo bendigo a toda la humanidad, Yashkot, por eso murió, y solamente, Él quiere, que tomemos su sacrificio, para salvación, entonces, cedo el micrófono, me va a casa ahora, cedo el micrófono, nuestro amado, Luis Cervantes Garduño, Shalom, amados a Him, Shalom, que el eterno les bendiga, soy el Ag Luis Cervantes, hoy vamos a platicar, en esta tarde, toda rabada, nuestro amado Roe, que nos permite, compartir esta información, vamos a analizar juntos, amados a Him, amados amigos, que se conectan, qué es una explosión, qué tipo de explosiones hay, qué fue lo que pasó ayer, en Beirut, y poco a poco, vamos a ir formando, una conclusión, ustedes mismos, lo van a poder ver, entonces, vamos a comenzar con esto, qué es una explosión, una explosión, es una ruptura violenta, de un cuerpo, por la acción, de un explosivo, por el exceso, de presión interior, provocando, provocando un fuerte estruendo, un ejemplo, que a lo mejor, te ha tocado, consigues un refresco, está en un envase, se te cae, se agita, y cómo se pone la botella, se pone dura, incrementa, la presión, en el interior, y cuando lo abres, la botella, aunque no explota, ciertamente, el líquido sale, disparado, el refresco, sale disparado, y te mojas, eso es una explosión, en su nivel, más sencillo, ¿qué sucede, cuando hay una explosión? Una, una explosión, es la liberación, violenta, de energía, contenida, en un recipiente, normalmente, los explosivos, o combustibles, se almacenan, en un recipiente, cambian, rápidamente, de temperatura, provocando, un aumento, de presión, y entre más presión, contenga, a ese recipiente, más capacidad, de destrucción, tiene ese explosivo, en la imagen, que vemos en pantalla, vamos a, a analizar, como un pequeño esquema, que es una explosión, bueno, de entrada, vemos que hay un foco, un centro, que es donde, normalmente, se plantea, se planta un explosivo, vamos a hablar de esto, en particular, una bomba, una mina, algún tipo de explosivo, el que sea, ahí, es donde se genera, el foco de la explosión, normalmente, ahorita vamos a ver, queda un cráter, o una marca, porque ahí se concentra, la mayor cantidad, de temperatura, verdad, cuando lo vimos, en alguna película, a lo mejor, que explotaba algo, y quedaba un cráter, es porque a partir de ahí, se liberó, violentamente la energía, y se dispersó, hacia el ambiente, normalmente, la energía, que nosotros vemos, se libera en dos formas, en primer lugar, la onda de choque, aquí la vemos, en la parte inferior, como un círculo, dense cuenta, es un círculo, porque la presión, se libera, hacia los 360 grados, con la misma magnitud, y se libera, también hacia arriba, en forma de una columna, de humo, el alto, de esta columna, de humo, nos deja ver, la magnitud, de la explosión, en este caso, vemos, que es una columna, de humo, que parece, un embudo, no un hongo, porque está, esta diferencia, vamos a verlo aquí, porque la cantidad, de energía, que liberó, este explosivo, no es tan grande, como para impulsar, el, vamos a decirlo así, para que el aire, que se, que se, expande, a su alrededor, por la misma explosión, se vaya, en una columna, hacia arriba, ahorita lo vamos a ver, con más detalle, en lo que es, la onda de choque, ¿qué es una onda de choque? bueno, ya analizamos, que cuando un refresco, se agita, o cuando un explosivo, explota, valga la redundancia, hay una liberación, de energía, una parte, de la energía, se desplaza, hacia arriba, y otra, se desplaza, en un, en forma circular, a lo mejor, tú lo viste, en alguna película, esta onda de choque, no es, no es la explosión, el fuego, fuego, que se libera, por la explosión, del, de la bomba, o de la mina, no, esta onda de choque, es la energía, que se liberó, en el aire, vamos a decirlo así, en el ambiente, y que, se desplaza, por la misma fuerza, que lleva, hacia una distancia, determinada, es decir, vamos a explicarlo, de una forma, más sencilla, en un lugar, en un parque, que tú te imagines, está una cantidad de aire, porque el aire, nos rodea a todos, si alguien, explotara, un, un cohete, en una bomba, en ese parque, el aire, que está contenido allí, por ejemplo, aquí, aquí, antes de la explosión, había aire, cuando explotó, este, esta bomba, todo el aire, que estaba aquí, salió disparado, hacia los 360 grados, y eso es lo que nosotros, conocemos como, la onda de choque, el aire, la presión, que salió disparada, lleva no nada más fuerza, sino también, un incremento, de temperatura, si alguno de ustedes, vio, cuando explotó, la bomba atómica, el aire, es decir, esta onda de choque, que se dispersó, después de la explosión, de la bomba, calcinó, a las personas, lamentablemente, a las casas, a los árboles, ¿por qué? porque fue tanta, la cantidad, de energía, que se liberó, que la temperatura, que alcanzó, bueno, que alcanzan, este tipo de explosivos, son, de muchísimos, cientos, o inclusive, hasta miles, de grados, por eso es que, actualmente, en Hiroshima, lamentablemente, pues es algo muy triste, pero así ocurrió, se pueden ver, únicamente, las siluetas, de los cuerpos, en las banquetas, porque prácticamente, se desintegraron, vamos a continuar, entonces, ya, ya vimos, vamos a una recapitulación, muy breve, que es una explosión, cuando es un, es un momento, en el que se libera energía, se libera en forma, de energía, una columna de humo, y una onda, además, del foco, que es donde se concentra, la mayor cantidad, de energía, que se da, en la explosión, ¿qué tipos, de explosiones hay? ustedes pueden ver, en pantalla, que hay, un tipo de explosión, que se llama, explosión mecánica, que es aquella, en donde se libera presión, sin que cambie, el elemento, que produjo la explosión, por ejemplo, cuando alguien, infla además, una llanta, le sigue poniendo aire, le sigue poniendo aire, o un globo, le seguimos soplando, y el globo explota, si hay un sonido, un golpe, ¡pah! pero hay un aumento, de temperatura mínimo, pero el aire, no se incendió, simplemente, salió, en el ejemplo, que vemos aquí, por ejemplo, están calentando agua, en un depósito, el agua se calienta tanto, que se vuelve vapor, y el vapor sale, pero, no hay fuego, no hay fuego, mucha atención con esto, no hay fuego, simplemente, el aire sale, el vapor sale, la que sigue, es una explosión química, una explosión química, no, no se refiere específicamente, que sea un químico, uno más otro, que se mezclen, que puede ser así, sino, a cuando, el elemento, que explotó, llámese gasolina, llámese, C4, llámese pólvora, cambia de estado, es decir, un cohete, un fuego pirotécnico, es un ejemplo, muy claro de esto, una persona, le enciende, fuego a la mecha, la pólvora, se incendia, cambia de un estado sólido, se vuelve a un estado gaseoso, y termina por reventar, por romper, el empaque, el envoltorio, que lo contiene, ¿sí? Algo que quiero regresar aquí, o recapitular, es la forma de la onda, que vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, aquí vemos, lo que conocemos como el hongo, a eso se le conoce, como nube de Wilson, nube de Wilson, por si alguien quiere investigar, se llama así, nube de Wilson, y es un indicativo, del tipo de explosión, bueno, vamos a continuar, con las explosiones, ¿qué tipos de otras explosiones hay? son las explosiones eléctricas, cuando hay un cortocircuito, en algún lugar, bueno, estos cortocircuitos, suenan, se escucha un tronido, ¿por qué? nuevamente, se libera energía, y entonces, hay ahí un aumento de presión, y por lo tanto, una onda de choque, aunque es muy pequeña, y finalmente, la explosión nuclear, una explosión nuclear, son las explosiones, más grandes, llámese, termonuclear, o de fisión nuclear, son las, las explosiones, más grandes, que se han registrado, son totalmente artificiales, no ocurren, por supuesto, en la naturaleza, porque aquí, lo que se hace, es que se rompen, o se juntan, átomos de hidrógeno, de plutonio, de uranio, con la finalidad, de incrementar, lo que decíamos, hace un rato, la presión, la cantidad de temperatura, a fin de que este tipo de bombas, sean verdaderamente arrasadoras, es muy triste, pero lamentablemente, la humanidad, a eso, a eso se ha dedicado, a buscar formas, más terribles, de usar la física, a partir de este momento, yo les quiero compartir, amados ajím, amados amigos, visitantes, diferentes tipos, de explosiones, que han ocurrido, en los últimos años, quiero que, pongan mucha atención, en, a partir de lo que ya hablamos, cómo se desarrolla, la explosión, si hay fuego, si no hay fuego, si hay onda de choque, pongamos mucha atención, esta es una explosión, que ocurrió, en un almacén militar, en Ucrania, en Chernigov, o Chernigov, perdón, mi mala pronunciación, aquí, a raíz de esta explosión, se evacuaron, a 12 mil personas, y mucha atención, aquí, lo que explotó, fue, un arsenal militar, era un almacén, de armas, según los cálculos, que hicieron, aquí explotaron, 150 mil, repito, 150 mil, toneladas, de municiones, vamos a verlo, con mucha atención, ahí vemos la explosión, hay desprendimiento, de fragmentos, hay fuego, y la onda de choque, es lo que, ahí está, lo que nosotros, escuchamos, lo voy a repetir, mucha atención, en el movimiento, de la cámara, primero, se ve la explosión, porque la luz, viaja más rápido, a través del aire, entonces, nosotros vemos, al igual que, el rayo, cuando hay un relámpago, nosotros vemos, primero el relámpago, y después, escuchamos el trueno, entonces, mucha atención, aquí, primero, se da la explosión, hay fuego, hay desprendimiento, de fragmentos, balísticos, y después, la cámara se mueve, porque, lo golpea, la golpea, la onda de choque, vamos a repetirlo, ahí está, ese golpe, fue, la onda de choque, repito, vamos a ver, repito, vean ustedes, con atención, la magnitud, de la explosión, 150 mil toneladas, de municiones, en esta explosión, no hubo víctimas, no hubo muertos, fue en Ucrania, en 2018, ahí está, vamos a pasar, a la que sigue, en China, hubo una explosión, en el año 2015, y aquí vamos a entrar, a puntos muy, muy críticos, en lo que se dijo, sobre la explosión, de ayer, en China, este era un almacén, de depósitos, peligrosos, un almacén, de cuestiones, industriales, de suministros, aquí había, un tanque, con nitrocelulosa, puede, un material, que es muy, altamente inflamable, que se ocupa, para muchas cosas, me parece, si no estoy mal, en la industria, del papel, en ese, ese, ese almacén, se comenzó a incendiar, y por ende, llegó el fuego, a un almacén, donde había, nitrato de amonio, el nitrato de amonio, en su manera, de fertilizante, como entre comillas, como dice nuestro amado Roe, es en forma de sal, pero esta sal, permanentemente, genera, un gas, que es una oxidación, a los que estén estudiando química, esta reacción, del nitrato de amonio, genera, óxido nitroso, a lo mejor, si alguien, ha escuchado este término, el óxido nitroso, es un gas, altamente inflamable, que inclusive, se extrae, para, para, algunos vehículos, de alto desempeño, cosas de ese tipo, entonces, el nitrato de amonio, se vuelve gas, y, ese gas, es, inflamable, mucha atención, ese gas, es inflamable, aquí, en este, en esta explosión, en China, explotaron, ochocientas toneladas, de nitrato de amonio, sufrieron daños, edificios circundantes, hasta, de dos, los más dañados, hasta cuatro kilómetros, y causó, pues, muchos estragos, mucha atención, en la imagen, vamos a ver enseguida, el video, aquí, vemos el cráter, como les decía, aquí, se desarrolló la explosión, aquí, se desarrolló la explosión, vemos alrededor, una circunferencia, donde se desarrolló, la onda de choque, donde salió, pero, vemos los restos, de la combustión, es decir, las cenizas, lo que se quemó, si, mucha atención, vamos a ver el video, este es, un video, de ese año, de alguien que estaba, en los edificios cercanos, este incendio, que se ve aquí, y la primera explosión, son, las del depósito, de nitrocelulosa, no de, no de nitrato de amonio, o nitrato de amoníaco, esa es la segunda, vamos a empezar, ahí está desarrollándose, el incendio, esa es la explosión, o el fuego, del, del, del almacén, de nitrocelulosa, que es, bastante inflamable, las personas, están viendo, mucha atención, con cómo se, ahí está, esa es la primera, atención, escuchen, todavía, bueno, lamentablemente, dicen muchas malas palabras, la explosión, es grande, hay una, gran cantidad, gran cantidad, de fuego, porque es un gas, inflamable, y la onda, de choque, aún, no se manifiesta, como, como, como tal, es decir, vemos la explosión, ahí está, la onda de choque, si, si se dan cuenta, la explosión, que es tan grande, tiene, en su mayor contenido, fuego, porque, porque hay una combustión, hay una combustión, vamos a repetir, para que escuchen, cuando golpea la onda de choque, me voy a adelantar un poco, no, no, muy bien, la onda de choque, aquí lo volvemos a ver, es una fuerza, es la onda expansiva, con la fuerza de la explosión, que golpea al observador, por eso es que se mueve, si, mucha atención con eso, aquí, volvemos a analizarlo, rápidamente, así como se ve en la imagen, hubo una detonación, hubo, hubo material, que se estaba consumiendo, que es el óxido nitroso, proveniente de, del, del nitrato de amonio, por eso es que este material, es tan usado, por los terroristas, porque se incendia, se, se transforma en gas, de una manera sencilla, y tiene una combustión, muy alta, no solamente explota, hay combustión, hay incremento de temperatura, si, bueno, vamos a continuar, aquí, muy bien, otra explosión, que hubo, fue en Siberia, en el año pasado, el 6 de agosto, del 2019, aquí en la imagen, vemos, las pocas imágenes, que hay sobre un misil, que estaban probando, que se llamaba, Burevetsnik, 9M730, que se estaba probando ahí, ese misil, tenía propulsión, es decir, lo que lo llevaba, de un lado a otro, nuclear, es decir, no iba a ser un, iba, no va a ser impulsado, por combustible, por gasolina, por turbosina, no, este misil, iba a viajar, por energía nuclear, hasta donde se le mandara, el gobierno, no lo quiso reconocer, en su momento, lo ocultaron, pero finalmente, tuvieron que admitirlo, porque hubo, una, un incremento, de 6 puntos, y no estoy mal, de radiación, en el ambiente, entonces, vamos a ver la explosión, esta es la explosión, recuerden que todos los videos, que presentamos, son propiedad, de sus autores, únicamente, los presentamos, con fines informativos, respetando, sus fuentes, vamos a ver la explosión, mucha atención, nuevamente, al tipo de explosión, 1, 2, al tipo de columna, de humo, de hongo, vamos a decirlo así, de una manera fácil, y 3, a la onda de choque, voy a guardar silencio, para que ustedes, lo puedan escuchar, vamos a repetirlo, si se dan cuenta, aquí, hay una explosión, muy grande, pero no hay una combustión, muy grande, ¿por qué? porque el explosivo, que estaban usando aquí, en este caso, el isótopo radioactivo, lo que hace, es liberar energía, aquí está liberando energía, de una manera muy rápida, pero no hay material, que se incendie, por eso aquí, vemos, una cantidad de fuego menor, y un hongo, una onda de choque, vamos a decirlo así, mayor, ahí está el golpe, de la onda de choque, si, no hay combustión, no hay fuego, solamente al inicio, cuando se incendia el material, y después viene, la onda de choque, ahora, vamos a continuar, vamos a ver varios videos, les pido su paciencia, y por mucha atención, sobre la explosión, del día de ayer, este es uno de los videos, que a mí más me asombró, es una visión, en primera persona, a escasos metros, atención, a escasos metros, de donde se desarrolló, la explosión, vamos a ver esta, y después vamos a ver, un compilado, de varios videos, para que vayamos comparando, lo que ya vimos, en estos videos, con lo que, o sea, los tipos de explosiones, que ya vimos, con lo que pasó ayer, vamos a ver, el que sigue, son varios minutos, aquí, aquí recuerden, que hubo un incendio previo, en un almacén, ahorita voy a ese incendio, ahorita vamos a, vamos a analizarlo todo, primero está el incendio, y luego viene la explosión, ahí está el incendio, ocurriendo, desarrollándose, en lo que se ve, en la parte de abajo, en esta parte, como está, aquí hay combustión, aquí hay fuego, algunas partículas, que se desprenden, y luego viene la explosión, no confundamos, el humo rojo, con fuego, mucho cuidado con eso, porque cuando explota, la nube, la nube, por la tierra, por el polvo, que estaba ahí, es de color anaranjado, pero esto no es fuego, esto es polvo, es tierra, ¿sí? porque los hilos, inclusive, que estaban ahí a un lado, eran de ese color, esta es otra toma, muy cercana, aquí se ve la base, atención aquí, esto es la base, lo que nosotros veíamos, donde habían partículas saliendo, es este almacén, donde se supone, que empezó, atención con este video, con este video, que se veía, Fue algo terrible, fue algo inimaginable en términos del daño Esto es prácticamente una explosión militar, o sea de ese grado, no es una explosión industrial Ahorita vamos a ver una comparativa entre una explosión, la explosión de China Que fue con nitrato de amonio, que fue con menor cantidad y lo que pasó ayer en el Líbano Es importante, amados amigos, que se conectan, que vean esto, que abran sus ojos Que se den cuenta que los tiempos se están acercando, que esto no es normal Y que esto está ocurriendo en todo el mundo, hay cada vez más juicios Aquí vemos otra parte del puerto, si se dan cuenta, mucha atención No hay ceniza, no hay partes carbonizadas Ciertamente el cráter es enorme Y ahorita desde la vista superior les voy a comentar lo que nuestro amado Roe mencionaba De que aproximadamente el 50% de la explosión les tocó Porque coincidió en un lugar amplio, abierto Pero miren ustedes, esto es el puerto, son los alrededores y hay incendios Porque primero se desarrolla un incendio, pero no hay carbonización No vemos restos de fuego Miren los silos, ahí están, aquí había maíz, había semillas Que por supuesto si hubiera habido combustión, esto hubiera terminado quemado Atención con este video Aquí las personas vean en la calle Piensan como muchos que no pasa nada Este varón se burla Miren, una explosión Atención con lo que va a pasar Ahí está la primera explosión Vean la segunda Y la onda de choque los golpea Es algo terrible, es una fuerza tremenda Vean como la calle pasó de estar bien a ser destruida en un par de segundos Una onda expansiva puede llegar a muchos kilómetros Dependiendo la magnitud de la bomba Aquí estamos hablando de que se dañaron inmuebles Casas, personas, coches, construcciones de todo tipo En 10 kilómetros En 10 kilómetros Hay videos muy fuertes en las redes Donde se ven como los almacenes Las plazas comerciales quedaron totalmente destruidos Mucha gente lastimada Mucha gente lastimada Pero es que esta explosión no fue una explosión industrial No fue nitrato de amonio No es una explosión de ese tipo Vamos a verlo en perspectiva Una explosión de nitrato de amonio En China Aquí está del lado izquierdo de su pantalla Perdón Vemos antes Cómo estaba el almacén Había aquí Los diferentes contenedores Se da la explosión Atención Alrededor Alrededor Inclusive aquí Donde estaban todos estos edificios Estos complejos Se nota que fueron carbonizados Que fueron destruidos No sólo por la presión Sino por la alta temperatura Vamos a ver la imagen de ayer Este es el puerto Aquí están los dos almacenes Uno de ellos Sí, eventualmente quedó destruido Pero no se ve carbonizado Dos Ahorita vamos a ver En la siguiente imagen El cráter No tiene restos de carbón Es decir Aquí no hubo una liberación de energía Más no hubo combustión Usando términos más apropiados Igualmente vemos en los alrededores Esto Esto que vemos La diferencia de colores en la tierra Es porque Pues las construcciones se destruyeron Pero no hubo combustión Sí Esto es muy importante Ahora veamos el tamaño del cráter Que dio Él De China Del 2015 Con 800 Toneladas 800 toneladas De nitrato de amonio Es algo Es algo considerable Pero Si vemos El tamaño del cráter de ayer En donde nuevamente repito No hay restos No hay restos De combustión No hay restos de temperatura De una evidencia Que dijera que ahí Hubo una explosión Por temperatura Hubo una combustión No lo hay Esto que se ve aquí Y esta diferencia de color Esto es la tierra Estos son los granos De maíz Porque justamente explotó En estos silos Que contenían semillas Todo eso se derramó Al haber temperatura Tenía que haberse quemado Aquí vemos En la imagen inferior Como están Los contenedores Totalmente destruidos Muchos de ellos Con restos de quemaduras Aquí lo podemos ver Y los equipos de rescate Acudiendo A diferencia De las estructuras Que están en la parte derecha Que son en el Líbano Donde no vemos Que haya tenido Algún indicio De combustión Obviamente Los vehículos No son un parámetro Que podamos tomar Porque los vehículos Pues de por sí Se incendian Ya sea por Por el golpe Por la temperatura O por el mismo incendio Que ocurrió antes En esta explosión Si ponemos en perspectiva Ustedes lo pueden repasar En el video nuevamente Como es una explosión En un almacén militar Vimos dos Donde hay una liberación De energía Es decir Hay una onda de choque Muy fuerte Pero no hay combustión ¿Por qué? Porque el explosivo No se No necesita Tanto fuego Vamos a decirlo así Sino explotar muy fuerte A una explosión industrial Donde hay mucho fuego Porque hay material Que se está consumiendo Es evidente Que en ese puerto Estaba guardado Un arsenal Es evidente Que ahí había armas Este video Lo subieron En las redes sociales Ayer mismo Cuando señalaban Que muy temprano Había acudido Hacia el puerto Un convoy militar Si Vemos ahí Los vehículos Que se están trasladando No es un convoy Pequeño No es un convoy Cualquiera Entonces Quiere decir Que había movimiento Ahí estaban Haciendo algo Si Ahora Abramos los ojos El Eterno Está haciendo sus juicios Esto es la explosión Que ocurrió El día Entre lo que sería Para nosotros Ayer y hoy En Corea del Norte Fue cerca De la frontera Con China Aquí Vean nuevamente Es una explosión Por gas Ahí hay combustión Se está quemando Hay gas Que se está quemando Si Lamentablemente Aquí si hubo pérdidas Fue en un multifamiliar Como bien lo decía Nuestro Maduro Ni el gobierno De Corea del Norte Ni el gobierno De China Se han pronunciado Al respecto Y pues Lástima Que hubo Pidas Que se perdieron Vamos a ver ahora Esto es un incendio Que ocurrió En los Emiratos Árabes Este incendio Fue el día de hoy Inició en un mercado Nuevamente Vean aquí Cómo es que hay fuego Porque hay combustión Hay algo que se está quemando Y hasta el momento No se reportaban Todavía las víctimas Obviamente Es un evento Muy reciente Y Se incendió Un mercado Al aire libre Vean la cantidad De humo Que se está desprendiendo Porque hay material Que se está quemando Y bueno Gracias a esta situación Se tuvo que evacuar Un hospital Y otro mercado Que estaba cerca Esa es la información Amados visitantes Amados hermanos Hermanas Que el eterno Los bendiga mucho Hay que tener mucha atención Con todo esto Y yo les cedo la palabra A nuestro amado Roy Toda rabá Por permitirme compartirles esto Toda rabá al eterno Te imaginas una tercera guerra mundial O te imaginas la tercera guerra mundial ¿Cómo será? Y está próxima Ahora vamos a estar pendientes De las próximas noticias En primer lugar De lo que diga el eterno Y bueno Yo les invito A hacer arrepentimiento Arrepentimiento total Dejar todos los pecados Adulterio Fornicación Borracheras Orgías Todo lo que es fraude Mentira Robo Etcétera Etcétera Y considerar que el eterno El todopoderoso Yahweh Quien es Yahshua Mashiach Viene pronto Recuerden que esta Esta explosión Estaba en la portada Del economista Anunciada Por así decirlo Recuerden que todo lo está Permitiendo el todopoderoso Yahweh Entonces Hagan arrepentimiento Hagan Tevilá Bautizo En el nombre de Yahshua Mashiach Hay un video Que le titulé así Tevilá Inmersión en el nombre De nuestro don Yahshua Mashiach Todos los varones Entrar prontamente Al pacto de Brit Milá El pacto de circuncisión El pacto que Yahweh hizo Con Abraham Vino Nuestro padre En la fe Y desde luego Guardar la Torah Guardar el Shabbat Pronto Permítame orar por ustedes Padre amado Abba Kedos Yahweh Sebaot Ten compasión Abba Kedos De todas las personas Que están viendo este video Y no son creyentes Tócalos por tu inmenso Poder bendito Yahshua Mashiach Se van muy lejos Todos los demonios Y no vuelven Nunca más En el nombre De todo Yahshua Mashiach Abba Kedos Padre eterno Padre santo Tú eres bueno Y tu gran compasión Es eterna Si estás mandando Todos esos juicios Estás avisando Abba Kedos Es porque tú Vienes pronto En el nombre bendito Y poderoso Muchas gracias Omen Ve omen Si el eterno lo permite Nos vemos este Shabbat El viernes Para seguir con las Administraciones De la bendita Torah Les deseo lo mejor Lo que se acumule Digamos de noticias De aquí hasta Shabbat Si es necesario Hacer otro tema nuevo Con mucho gusto Desde luego Queda pendiente Las demás rectas finales Les deseo lo mejor Y permítanme Para los que Gustan una bendición Bendecirlos Que Yahweh te bendiga Y te guarde Que Yahweh alce Su rostro sobre ti Que Yahweh tenga De ti misericordia Compasión Que Yahweh Levante sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz En el nombre bendito En el nombre bendito Nos vemos en Shabbat Shalom Les deseo lo mejor